¡Hola! Soy María y esto es... ¿Un giro de tuerca? En el vídeo de hoy vengo a dibujar vuestros nombres, nombres que me dejasteis en comentarios del vídeo anterior. Recordad que escribiré los 20 primeros nombres de los comentarios que no hay escrito antes. Así que abajo en la caja de información te voy a dejar un link a mi blog, donde vas a tener todos los comentarios con los vídeos, y luego además tienes otro link con todos los comentarios ordenados por orden alfabético, así que no hay excusa para no mirarlo. Está muy sencillo, así que os invito a que paséis por los links para ver si ya he escrito vuestros nombres. Y nada más, si quieres que escriba tu nombre, ya sabes, revisa si no lo he escrito antes, y si no lo he escrito, abajo en la caja de comentarios escríbeme tu nombre y el por qué te gustaría que lo escribiese, y nada más. Vamos a empezar a dibujar los nombres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero de verdad que te haya gustado mucho, sobre todo que te sirva. Recuerda que puedes coger estos mismos vídeos para poder practicar y nada, déjame muchos me gustas para que pueda seguir haciendo estos vídeos. Comparte el vídeo, suscríbete al canal, dale a la campanita, déjame un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Con estos vídeos... ¡Con este! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video